No puedo más Veo luces debajo de tu pal No me mientas, sé que reirás Si tanto me quieres, ven y verme a ver Llevo a un ciego que ni sé por qué Que te quiero, pero no me mata Te dan amor, pero lo malgastas Estoy cansado de jugar con ratas Te veo cerca y me entra la tos Necesito colgar un rumor Necesito llamar tu atención Para parar mucha retención Joder, no quería esta situación Joder, no quería ser tan cabrón, pero boom Puede ser inevitable, el corazón nunca es habitable No me llames más, solo tengo tablet ¿Qué cojones por qué tienes siempre aquí? Coña, yo no sabía que eras así Coña, yo no sabía que estabas por ti Entonces solo estabas horno Guay, porque yo también me creo un chulo Pudo ser Lady Sam Ya no está Ya no está Ya no está Ué, ué Ué, ué Gracias por ver el video.